Bienvenidos a Bodega Saltanza, mi nombre es Carlos Ferreiro, soy enólogo de la bodega y voy a presentaros una de nuestras creaciones, las series Artistas Españoles, serie Dalí. Vienen presentados en estuches de madera de tres botellas con tres cuadros diferentes de Dalí. Es una serie limitada, de cada cuadro son 14.000 botellas. Es la añada reservada 2004, fue una añada calificada por el Consejo Regulador como de excelente y viene de nuestras propias fincas de más de 50 años. Ahora vamos a proceder a arretarlo. En cuanto al color, vemos que tiene un color granate, picota, con una alta capa, limpio. En aroma es muy complejo. Salen los típicos aromas de la madera, tostados, cafés, chocolates. Y un ligero aroma a frutos rojos, frambuesas, morosellas. En cuanto a boca, vemos que es un vino muy largo, muy largo por gusto, muy redondo. Se nota que es un vino vivo, un vino que ha conseguido 93 puntos Parker, que es el que maridaría muy bien con carnes rojas, asados, vísceras. Un vino para disfrutar con amigos, con familiares. Temperatura de servicio de 16 grados. Y espero que os guste. Salud.